Hola, soy EFONT desclasificado y bienvenidos a una píldora al día. La píldora de hoy será generador de password en shell. Los siguientes comandos nos van a servir como herramienta para generar passwords con una relativa aleatoriedad. Entonces el primero lo vamos a hacer utilizando el dispositivo dev u random. Nos vamos a servir del comando TR que es para reemplazar cadenas de caracteres para poder generar nuestro password aleatorio. Entonces este comando TR indicándole que reemplace las cadenas de comandos de la ala Z, de la ala Z minúscula I09. Entonces al comando HEAD le vamos a pasar los primeros 16 caracteres que nos genere el dev u random. Y al final lo imprimimos con echo. Ahí ya tenemos nuestro password aleatorio. Solo tendrá mayúsculas, minúsculas y números. También podemos reducirlo para que no sea de 16 caracteres, sino que sea de 8 caracteres, por ejemplo. O también lo podemos colocar de 12 caracteres. Pero estos passwords no tendrán caracteres especiales. Si queremos generar un password aleatorio que contenga caracteres especiales, lo podemos hacer con OpenSSL. El comando sería OpenSSL RAND base 64 y la longitud que queremos que tenga el password. En este caso 16, entonces nos genera un password completo con caracteres especiales también. Le podemos variar la longitud a 12 o a 8 según como queramos. Inclusive lo podemos hacer más largo. Otra cosa que podemos hacer con OpenSSL es generar cadenas de hexagesimales aleatorias. Esto nos puede ayudar a varias cosas. Una es que podemos generar claves de Wi-Fi en hexagesimal directamente, aleatorias. Y lo otro es que cuando queramos generar números, por ejemplo MAC Address aleatorias, también la podemos hacer con este comando. Bueno, y esto fue todo. Soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!